¡Oye! Te di mi cariño y comprensión Y tú me diste insulto y empujón Yo no me merezco este maltrato Tú te has creído que yo soy un trapo Ay, yo contigo no quiero nada Yo no permito que me traten a faltar No, 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 no aguanto más Yo no permito que me traten a faltar Es Juliana O'Neill La reina Que se escuche tu voz ¡Qué rara! ¡Oh, oh! Yo merezco respeto ¡Ja! Yo no podía ahorrar ni para el salón Todo lo gastabas en fiesta y en ron No me sacabas ni al malecón Y si reclamaba me daba un pescozón Ropa limpia, camisa, plancha Comida a tiempo y de aquello nada Ay, nunca mi familia me podía juntar Sola con mis hijos, viéndome llorar Ay, yo contigo no, no quiero nada Yo no permito que me traten a faltar Que no, que no, que no, que no, que no, que no No aguanto más No permito que me traten a faltar Ahora los niños te tienen miedo Pues tú me golpeas delante de ellos Por eso me voy Con mis muchachos Quédate solo Sigue borracho Mujer amosada Está bueno ya No aguantes más Te pueden matar Denuncie este nombre A la autoridad Y si no te hacen caso Vuelvelo a intentar Que yo contigo ya No quiero nada Yo no permito que me traten a faltar Ay, no, 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 no aguanto más Yo no permito que me traten a faltar Oye Rompe el silencio No te quedes callada ¿Y qué es lo que ese hombre se cree? ¿Eh? ¡Ja! ¡Metrano,etrano! Es Juliana Oudía La reina ¡Ja! Ya no aguanto más Está bueno ya No callo más Échate pa' allá Ya no aguanto más Está bueno ya No callo más Échate pa' allá Y te vas ¡Ey! Rompe el silencio No te quedes callada ¡La guerrera! Ya me cansé No me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más de un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decirte te amo Y ver que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una ama de casa Y nada más Con la diferencia del siempre Y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera De la noche me destapo El escote para que esté Te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcachadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola ¡Ja! ¡Oye! Es Juliana Omi La reina ¡Ja! 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 Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que planchas y arrugas Al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera De la noche me destapo El escote para que esté Que provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcachadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Baina Guto Dice Me siento bien Me veo bien Mi bolsillo está bien Y mi coro también Hoy yo voy a beber Me voy a dar un humor Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Bebé Hoy yo voy a beber Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Bebé Me voy a dar un humor Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Que nadie me llame Que nadie me pare Que estoy en calle Que venga el malo Que venga el malo Que venga el bueno Que vengan todos Que aquí ya vemos Y levanta tu copa Y brinda conmigo Cantando el coro Que te traigo mi amigo Hoy yo voy a beber Me voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Bebé Me voy de rumba Me voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas De que tengo problemas No derrumba con todo el que quiera Bebé No derrumba con todo el que quiera ¡Venga! En la vida hay muchas presiones Hay muchas desilusiones Uno trata y no funciona Tu copia se te traiciona El romano tuyo se aleja Pero Dios se llena No te desesperes mi pana Que lo bueno llega No voy a beber Me voy a dar un jugo Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Bebé Me voy a dar un jugo Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré De que tengo problemas Me voy de rumba Con todo el que quiera Oh, my God ¡Gracias! 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 Mi amor no tiene condición Será que estoy medio loca No hace todo por tener tu amor Pensando en ti cada hora Al límite de perder la razón Es Juliana Paulina La guerrera Mediolombra 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 Que vive el merengue Pansy Records ¡Ya! Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Hasta el cariño que existe una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No podemos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Sin alivio No moriría a los besos Agudizía con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentía Cuando era solo mío Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Siento terrible Siento terrible la soledad Y estar acompañado en sufrimiento Aquí el cariño que existe una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre Sin alivio No moriría a los besos Agudizía con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentía Cuando era solo mío Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Oh, oye Oh, oye La guerrera ¡Metorrazo! Tú por ser celoso y dictador En conclusión el alma llora Y yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en un desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio De amor por día a los brazos Adoriza con deseos de amarte otra vez Sentimientos que sentías cuando eras solo mío Te he importado de ayer Amorcito enfermizo, yo no creo en el optimismo ¡Se murió! ¡Se murió! Lo que se ama nunca muere Ponte pa' lo tuyo ¡Vamos allá! Amorcito enfermizo, yo no creo en el optimismo ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió!